Muchachos, de un mes de que les traje el último video de info filtrada del nuevo Call of Duty 2020, pues de un mes después les traigo nueva información muy importante de este Call of Duty. Si no se vieron mi video anterior pueden verlo para estar al tanto, pero si no, les resumo muy rápido, estaré el link en la descripción. Hace un mes salió por junio, salió una info de que encontraron en la base de datos de Playstation un archivo que contenía info del nuevo Call of Duty, que se llamaba The Red Door, nombre clave para no dar a conocer el nombre del nuevo Call of Duty como lo han hecho en años anteriores, nombre que no daba más importancia al momento. Pero según la info que salió este 16 de julio, abro paréntesis chicos, sí tendrá más importancia al parecer de lo que se creía. Por eso quédense en el video, ya les cuento lo que pasó. Y ustedes dirán, ¿cómo se sabe que es del Call of Duty 2020? Pues este archivo lo subió Activision, supongo para trabajar desde casa, y en la descripción de la base de datos decía Call of Duty 2020. Pero bueno, para más detalles vayan a mi video, pero eso fue lo más importante para que estén al tanto. Bueno muchachos, comencemos con la información más importante que apareció el día 16 de julio de 2020, que nos dice, bueno todo lo que estoy diciendo aquí lo saqué de la página de Charlie Intel, así que las fuentes estarán en la descripción, no nada más Miami me lo confirmó, ni créanme, así que vayan en la descripción para que chequen esta información. Lo primero que nos dicen aquí es que el Call of Duty 2020, la alfa interna de Red Door, que ya había aparecido en Play como les conté, aparece en la Xbox Store. Les voy a leer tal cual, el alfa interno de Call of Duty 2020, que se llama The Red Door, ha aparecido en la tienda de Xbox durante la noche. La lista dice que es un título tirado por Activision, publicado por Activision Publishing Inc., y requiere un código para descargar y jugar el juego. Al estar restringido solo para los desarrolladores internos, no hay forma de obtener un código y descargarlo a cualquier Xbox fuera de Activision. Prácticamente lo que nos dice es que ha salido la Red Door en la Store de Xbox justamente el 16 de julio, y que al momento de que tú la quieras descargar o jugar, nada más te pido un código para que puedas entrar. Supongo que esto es para los desarrolladores que estarán en Xbox, ya pasó con Play, ahora le toca a los de Xbox, que necesitan un código para jugar, para probar, para añadir cosas, ya que como saben el juego va a estar pronto, ya mismo sale el juego, literalmente estamos a fechas de que salga, y supongo que los desarrolladores deben estar súper ocupados, arreglando errores, probando el juego y tal. Pero aquí hay algo muy importante que bueno, en el archivo de Play que se encontró el de Red Door, no decía nada en la descripción, literalmente nada más decía Code 2020, Code War y ya. En cambio aquí dice de Red Door, tiene una descripción que dice lo siguiente. Hay más de una verdad, si buscas respuestas, prepárate para cuestionar todo y acepta que nada volverá a ser lo mismo. La puerta roja te espera, ¿te atreves a atravesarla? Un texto un poquito raro, porque no nos da nada más de contexto literalmente, supongo que va a tener algo que ver con el nuevo Call of Duty. Y esta es la segunda plataforma en la que aparece un alfa, en primer lugar se mostró en PlayStation 4, con el nombre en clave de Code 2020, como les dije al principio del video. Y bueno, esto obviamente confirma que el Call of Duty vendría a ser este de 2020. Y dice que la puerta roja en Xbox tiene un tamaño de 81 GB. Ok, aquí sí hay un cambio considerable, porque cuando salió The Red Door o la puerta roja para PlayStation, lo que decía en su descripción decía que tenía 71 GB. O sea, ha habido 10 GB de avance entre junio y julio, literalmente que ha salido esta info. Entonces podríamos decir que sí ha habido un avance notorio, bueno de 10 GB aunque no sea mucho, pero puede ser que hayan metido ahí algunos parches, algunas cosas nuevas, quién sabe. Pero deben estar probándolo y desarrollándolo. Pero lo que sí sabemos es que hubo un cambio entre esos dos archivos. También dice que esto de que haya aparecido en Xbox y en Play, las alfas con códigos para que nada más gente que esté adentro de Activision, de Treyarch, que esté desarrollando el juego puede entrar, es obvio, porque las oficinas están cerradas por esto de la pandemia. Obviamente no se puede trabajar desde las oficinas, tienen que trabajar desde casa. Entonces para testear, para agregar cosas nuevas del juego, tienen que obviamente hacerlo desde casa. Y en este caso han metido en las stores de PlayStation, de Xbox el juego, pero con un código para que solo la gente que tenga ese código puedan entrar, jugar, testear. Porque recordemos que el juego ya sale ya mismo. Ya en unos meses se debería estrenar este nuevo Call of Duty, como por noviembre. Esperemos no hay algún retraso de por medio. Pero bueno, si quieren escuchar información más importante, más relevante, la vamos a tratar al final del video, así que quédense hasta ahí para que estén al pendiente. Bueno, lo que les acabé de decir fue info del 16 de julio. Ahora vamos con información más reciente y más interesante. Este 17 de julio se ha filtrado más información. Les voy a decir lo que se ha filtrado. Dice informe Call of Duty 2020 con código alfa interno llamado Black Ops y en Xbox. Si no me han entendido, se los voy a explicar muy fácilmente. Lo que ha pasado es que hace unos meses ha salido un nombre filtrado de cómo se llamaría el próximo Call of Duty 2020, desarrollado por Tregarch. Se iba a llamar Call of Duty Cold War, ambientado en Vietnam. Pero ha salido un nuevo nombre a la luz. No se sabe si es el oficial, pero ha salido. Entonces puede ser una alternativa. Quien sabe, aún nada ha sido confirmado de parte de Activision o de Tregarch oficialmente. Pero les voy a leer lo que dice este archivo. Bueno, lo que ha puesto Charlie Intel. Según los usuarios de Twitter, algunos usuarios pudieron agregar el archivo alfa de Red Door en sus consolas de Xbox One después de que apareció por primera vez en la tienda de Xbox a principios de esta semana. Al agregar el archivo real a la consola de Xbox, parece llevar un código que dice Call of Duty Black Ops y antes de iniciar la aplicación. Les voy a dejar la captura aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Y bueno, pues lo que dice prácticamente es de que algunos usuarios, aparte de nada más ver el archivo que salió en la tienda de Xbox, pudieron descargar. Descargado y aparte de que lo descargaron, pudieron iniciar el juego. Pero como pueden ver aquí en la imagen que están viendo en pantalla, en la pantalla inicial de su Xbox aparece la imagen de Red Door. Por eso digo que tiene más importancia, aparte de que lo pusieron en Xbox y pusieron una descripción un poquito rara, pero interesante. Aparece Call of Duty registrado Black Ops Sia. Algo muy interesante. Otro nombre más. Se suma a la lista de todos los nombres que han salido hasta ahora, pero sí ha hecho noticia, porque ya se supone que teníamos un nombre para este Call of Duty 2020, que se llama Call of Duty Cold War. Pero bueno, hay que esperar a fuentes oficiales como Treyarch o Activision que lo confirman o lo desmientan, pero bueno, va a pasar un tiempo hasta que eso pase. Esperemos no sea mucho. Dice que este probablemente sea el nombre en clave del título 2020 de Call of Duty que se usa en la plataforma de Xbox y no el nombre final. Según los informes, el nombre final será Call of Duty Black Ops Cold War, como les había dicho, chicos. El usuario que pudo agregar el juego real a su consola pudo cargarlo hasta la pantalla que decía Call of Duty, que es también en pantalla, Black Ops, que es la misma pantalla que se filtró a través de la alfa interna de Call of Duty 2020 de la PlayStation Store. Los usuarios no pueden pasar esta pantalla. Están siendo golpeados por un error que dice necesitas un código para continuar. No golpeados literalmente, sino que les saca del juego como pasaba con las pantallas azules aquí en Blood of the Dead. Entonces literalmente los saca del juego y les pide un código para poder continuar que obviamente nada más lo tienen los de Activision y desarrolladores de Treyarch. A menos de que seas alguien de Treyarch o de Activision, no puedes abrir esta aplicación. Literalmente nada más se te carga hasta la pantalla que dice Call of Duty Black Ops. Entonces al parecer abajo va a haber algún título más. Puede ser que Black Ops Sea o Black Ops Cold War. Ya veremos, dejen en los comentarios qué título les gustaría más. Pero de que sí estamos seguros que va a ser un remake como fue en Modern Warfare que se reinicia toda la historia. Al parecer así va a ser con zombies y con multijugador y campaña. Y también el nombre pues tiene relación con lo que vendría a ser la época de la Guerra Fría. Así que bueno, esperemos a ver qué es. Espero les haya gustado mucho este video chicos. Y antes que nada también les quiero dar un poquito más de información extra, la que les prometí. Es de que según se ha visto y se ha dicho, es que en la temporada 5 de Warzone, o sea de Modern Warfare, ya a finales cuando se acabe la temporada 4, inicios de la temporada 5, que es comienzos de agosto, va a haber un gran evento que literalmente dicen que va a haber una revelación del nuevo Call of Duty. No se sabe si va a ser un tráiler, una imagen, el nombre del juego, un tráiler ahí en game. Fuera muy chévere la verdad ver un tráiler en game del nuevo Call of Duty en pleno evento de Warzone en el estadio que se supone que se va a abrir. Pero nada más se sabe eso, que va a haber una revelación del nuevo Call of Duty en la nueva temporada de Warzone, en la temporada 5 que es de inicios de agosto. Pero otras fuentes también han dicho que va a haber un tráiler a comienzos de agosto. Así que quién sabe y va a ser en este evento de Warzone o algo totalmente aparte. Quién sabe, esperemos y se encuentre en el evento para que sea un poquito más interesante. O bueno, tener dos infos de extras, una que se obtenga ahí de Warzone y otra aparte, en algún evento que haga Activision o Treyarch, aparte de todo esto de Warzone. Bueno, espero que les haya gustado el video, chicos. No olviden dejar su like, su comentario. Seguiré trayendo nueva información filtrada del nuevo Call of Duty 2020. De hecho, ahorita acaba de salir nueva info acerca de que han filtrado los mapas de multijugador, los nombres y también las misiones de la campaña del nuevo Call of Duty. Y con eso nos podemos dar un poquito de idea de cómo se llamará este juego. Así que dejen ese like, comenten, suscríbanse, compartan este video con sus amigos. Nos vemos en la próxima. Adiós.